¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es lunes, ya apenas les acabo de empezar a grabar. Ya voy aquí con mis tres chamaquitos y con mi mugrero, que no he bajado. Voy con Dani, con Joanita y con Valerita. Ya ayer, pues ya ven que nos tardamos demasiado ahí en la warehouse, comprando el traje de mi esposo, rentando el de Dani. Se tardaron demasiado, mi Dani ya estaba bien cansado de andar para allá y para acá. Y ya, pues, nos venimos para acá, para la casa. Y ya ahorita, pues, hoy trabajé. Les digo, hoy es lunes. Solamente les grabé un video. Les grabé mucha, mucha, mucha limpieza. De hecho, es la primera vez que grabo toda la limpieza de una casa en tiempo real. Me refiero a que, a, como dicen por ahí, a capela. Sí, no voy a hacer este... Quiero que, miren, en esa casa siempre me tardo una hora. Pero hoy grabándome tardé una hora con 20 minutos y todo se los grabé. No le pienso cortar absolutamente nada. Quien guste ver el video lo va a ver completito para que se dé una idea de que sí se puede limpiar todo bien hecho y en una casa que no está muy chiquita y en una hora se puede hacer el trabajo. Les digo, yo me tardé una hora 20 minutos porque estuve grabando, estoy acomodando la cámara, esto para allá y para acá. Y bueno, por eso, Dani terminó en el mismo... Dani terminó en una hora y media porque todavía me tocó esperarla como 10 minutos, 10 o 15 minutos. Una hora, hora 35. No chequeé exactamente el tiempo en el que ella terminó. Yo me salí, me llevé la basura, otras cosas y ella se quedó. Pero bueno, ya ahorita voy aquí con las niñas y vamos a ir ahí al mall a comprar el vestido que falta de Johanna. Karen me engañó, me dijo que íbamos a ir a comprar el día de hoy su vestido y supuestamente que no trabajaba. ¿Por qué? ¿Qué se fue, mami? ¿Por qué Karen trabajó? ¿Le llamaron? No. Ella me dijo que descansaba hoy. Y bueno, pues, ahora me hubiera gustado que llevara las 3 de una vez para que la señora les tomara, pues sí, las medidas correctas de los ajustes que le va a hacer a cada vestido. Y ya así terminaba yo. Y ya estarían la ropa lista de las 4. O más bien, la ropa lista de los 6. Ya el traje de mi esposo y el de Dani lo tenemos que recoger el día 21. Mañana, no, no, mañana no. El miércoles, mis amores, tienen los ensayos allá en Marieta. Los muchachos. Y acabo de llamarle a la señora cuando venía llegando del trabajo a la casa. Porque tengo que llevar el vestido de Valeria de los 15 años para que lo planchen. Y, sí, eso es lo que voy a hacer. Y pues ya de ahí, solamente voy a basar por un niño. Por un muchacho, ¿verdad, mami? Sí. Los demás van a llegar allá al salón. Ya estos 3 últimos ensayos de los bailes van a ser allá en el salón. Así que voy a andar lejitos de aquí de casa, más o menos, como una hora. Yo creo que una hora sin tráfico. De 45 minutos a una hora y media, depende como haya de tráfico. Y, pues, sí, mis amores, este, mientras ellos están ensayando, no sé si nosotros, mi esposo y yo, nos vayamos a quedar ahí en el mismo salón. O si vayamos a ir a dar una vuelta por ahí. Ya veremos cuando andemos por allá, primeramente, Dios. Y, bueno, mañana, si Dios nos permite vida, ya regresó Doña Ana. Hoy solo trabajamos Dan y yo. Mañana regresa Doña Ana a trabajar. Y mañana la voy a recibir con, ¿cómo se dice? Con platinos y, ay, no sé cómo va el dicho. El caso es que mañana la voy a recibir con una casa bien grandota. Que es considerada por primera vez. Ya una vez les hice el video de la cocina, que está bien grande. Y la señora, no sé si aún la tenga así de la manera en que la tenía el día, que yo la limpie. Pero si la tiene así, olvídense. Mañana somos tres trabajando. Pero, bueno, ya ratito les sigo grabando. Adiós. Hola, ¿me? ¡Chisposita! Bueno, Valeria se quedó ahí con mi Dani en la aven. Así no se aburre mi Danito porque nada más vamos a entrar. Joanita, miren, aquí está. Hola, ¿cómo están? Este, y vamos a entrar rápido a agarrar el vestido de Joanita. Y no nos tardamos absolutamente nada. Yo creo que unos 10, 15 minutos a lo más. Y listo. Es todo. Miren mi, Johanna. Ya me pasó. ¿Verdad, mami? Un poco. ¿Un poco? Bueno, mi amor. Bueno. Pues ya, mis amores. Vamos a... A lo mejor me hago la ceja rápido. Porque también me hace falta hacerme la ceja. Me hace falta hacerme la ceja. Miren. ¿Qué? ya llegamos aquí a la casa de la señora que es costurera pero no sé si le vaya a parecer que grabe me solté tanto el cabello porque lo tenía bien sudado dije, ay Dios mío sí que sudo como cochino bueno, voy a entrar mis amores pero no quiero grabar porque es una falta de respeto estar grabando sin haber pedido permiso más problemas con el cabello bien amable la señora la verdad le voy a preguntar si les puedo dejar aquí su información tiene muchísimos años de experiencia desde que ella tenía 12 años me dijo pero lo que más me gusta es que es súper atenta y pasan en mí sigues tú llana la señora me dio permiso de grabar ella lleva como se pronuncia su nombre de la señora mami monique monique ray mismo nick ella lleva haciendo este trabajo pero ella también diseña ropa no sólo también este pues es costurera profesional y lleva desde que tiene tenía 12 años y también limpiaba casas hace muchos años atrás pero dice que lo hacía como medio tiempo aquí viene la yo anita con el vestido que le van a arreglar and how old are you she's told that the other way yes wait over yes i know right ¿Estás listo? Aquí estoy esperando a que con los niños que me den una respuesta, a ver qué pasó, pero me dijo mi esposo que grabara, de todos modos. ¿Estás listo? Aquí estoy esperando a que llegaran, como ya lo vieron en los clips que alcancé a grabar. A mí me dio mucha pena grabar. Me estaba comentando mi esposo y también me estaba comentando una persona que sí podía grabarme. Sí, pudieras tú haber grabado, porque ellos graban. Y sí, andaba el policía con su cámara, con su teléfono, tomando fotos y videos. Pero me dio como que consideré que no era muy prudente que me pusiera ahí a grabar. Nada más les grabé esos clips, pero como pasó todo ahí cerquita de donde trabaja mi esposo, él también alcanzó a escuchar. Bueno, no sé si escuchar, si el golpe se escuchó, no lo creo, sino que dice que vio la patrulla y que se quedó pensando, ¿será que hubiera sido mi esposa u otra persona? Ese lugar es bien común que pasen accidentes, demasiado común que pasen accidentes ahí. Es un crucero en donde viene, van derecho, otros dan la vuelta y luego es un lío. Aparte está la vía del tren, es un lugar muy común que pasan accidentes ahí. Y lo que yo estaba un 99.9% segura es de que no fue mi culpa, pero lo que yo, lo que me tenía un poquito nerviosa era que yo lo quería escuchar por parte del policía, ¿verdad? El policía que a mí me chocó fue así, les voy a explicar bien rapidito cómo pasó, pero pues gracias a Dios que todos estamos bien. Las niñas se llevaron un susto y yo también, el policía también se veía que estaba nervioso, un policía joven, como ustedes lo pueden ver ahí en el video. Lo que pasó es que yo venía, o sea, derecho, y el policía estaba así en esta posición. Y yo iba derecho, entonces él iba a salir y a dar la vuelta a la derecha. Yo venía así, entonces yo miré que él, yo pues iba a la velocidad normal que tenía que ir. Yo miré que él volteó así a ver, por eso me quedé bien así sorprendida de que me diera un golpe, porque yo miré que él, él volteó a mirarme y yo de hecho le iba a ceder el paso, pero no le debo de ceder el paso. Yo simplemente bajé más la velocidad, porque dije, no, pues mi esposo siempre me dice, ¿por qué te paras? Puedes ocasionar un accidente. Entonces dije, no, pues mejor no me paro. Fue cuando continué más despacio y el policía se aventó contra mí, o sea, la patrulla. Y yo me espanté porque lo vi venir y ya cuando quise yo hacer algo, era demasiado tarde, sentí el golpazo. Entonces, sí nos espantamos muchos, pues yo ya me orillé, prendió las luces y yo me orillé a lo más cerca que estaba ahí ese terreno, en donde ustedes miran ahí en el video. Y pues lo que hizo el policía inmediatamente, yo volteé a ver a mis hijas a preguntarles si estaban bien. Todos estamos bien, gracias a Dios. El policía se baja de la patrulla y nos preguntó si estábamos bien. Me dijo, ¿todos están bien? Le dije, sí, gracias a Dios, todos estamos bien. Me dijo, ok. Dice, ¿tienen el cinturón? ¿Tenían el cinturón de seguridad? Le digo, sí, todos lo traemos, el cinturón de seguridad. Y me dijo, ok. Bueno, dice, voy a esperar a que lleguen, dice, otra patrulla, dice, para que tome el reporte. Ya se fue a su patrulla y ahí estuvo esperando. Les digo, ahí estuvimos esperando un buen ratito. Le hablé a mi esposo, le expliqué lo que estaba pasando y me preguntó, ¿estás segura que fue la culpa del policía? Le digo, sí, estoy bien, o sea, cien por ciento segura. Le digo, solamente que falta escuchar que él me diga, ¿verdad? Para estar, pues sí. Yo estuve tranquila en todo tiempo. Estuve tranquila porque obviamente, gracias a Dios, no, nadie salimos lastimados. La ven, pues ya vieron el golpe, ya llegaron todas esas patrullas y cada una de ellas me estuvo preguntando. Una está ahí cerca del radio, me dice, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo ya le dije lo que pasó, que lo que les acabo de decir a ustedes me dijo, ok. Y ya se fue, llegó otra policía, me preguntó si llevábamos los cinturones de seguridad, que si alguien estaba lastimado, que si cuántas personas iban, que eran de nosotros, que escribiera en una hoja, me hizo poner el nombre de mis hijos y todo eso. Bueno, pues ya estuvimos ahí un buen ratillo. Ya al último se acercó este, el, la, el policía estatal y ya fue cuando me dijo que este, me dio la hoja, que tenía que ir en, me dijo, en tres días tienes que, en línea, hacer esto y esto, ya no me recuerdo de los nervios. Lo que me dijo, le dije, me dice, ¿tienes alguna pregunta? Ahora sí que estoy como el de, que agarra y que me dice, ¿tienes alguna pregunta? Y que agarra y que le digo, no, le digo, bueno, sí tengo una pregunta, le digo, pero no sé cómo explicarse, le digo, porque todavía estoy un poquito nerviosa. Y ya este, me comentó, dice, solamente dímela, dice, a tu manera, como puedas. Y ya como vio que, y tartamudeaba yo porque no sabía, o sea, me sentía nerviosa, es la verdad. Solo me dijo, si lo que quieres saber es si fue tu culpa, no, dice, no fue tu culpa, dice. Le digo, ¿qué? Le digo, eso es lo que quería saber, pero no sabía cómo preguntársela. Me dijo, no, no fue tu culpa, dice. Y ya, pues ya, les digo, me dio la hoja y ya, pues ya nos, nos venimos a casa y ya, pues. Entonces, pero pues imagínense, o sea, nunca en los 21 años que tengo en este país, me había pasado que chocara, que me chocara una patrulla y jamás me lo imaginé. Pero bueno, este, aún así, le dije al policía, al estatal, le dije, oiga, le digo, disculpe, le digo, ¿le puedo ir a decir algo al policía que me chocó? Me dice, sí. Le digo, ok, ya fui con el policía y le digo, ¿usted se encuentra bien? Dice, sí, me encuentro muy bien, dice. Y se lo siento mucho, le digo, no, no, le digo, no se preocupe, le digo, yo estuve orando por usted y por nosotros, le digo. Siento mucho lo que pasó, le digo, y pues qué bueno que se encuentra bien. Y ya, pues ya, eso fue todo, mis amores. Así que, pues ahora tengo que proceder para que me paguen el, pues, el daño a la VEN. Paguen las reparaciones, la aseguranza, la Chofi quiere salir. Mis amores, con esto voy a despedir el video del día de hoy. Quiero darle las gracias por todo su apoyo y todo su cariño. Mi Chofi me sigue esperando ahí. A ver si quiere abrirme la puerta. Quiere ir al baño. Y, pues, sí, este, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Y, pues, no se les olvide compartir y darle like. ¡ lets me punch! Y, pues, no se les olvide compartir, ¡Baño, ya!